Finalizado el último encuentro de preparación para la Copa América de la Selección Colombia, que se saldó con victoria 3-0 sobre la selección boliviana, muchos de nosotros realmente consideramos a la selección como uno de los equipos más fuertes no solo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, sino del mundo entero. Pues con esta goleada a los bolivianos, el equipo de Néstor Lorenzo alcanzó nada menos que 23 partidos sin caer, una cifra que es solo superada por el equipo de Francisco Maturana en los años 90, que alcanzó 27 encuentros sin conocer la derrota. Todo este tema del invicto puede sonar muy esperanzador, pero siendo realista, más de la mitad de esta marca tiene origen en partidos amistosos, encuentros que es sabido que se le dan muy bien a la selección, pero lastimosamente, cuando llega la hora de enfrentar partidos oficiales, la cabeza suele fallar. No estoy aquí para decir que Colombia no está en un buen estado de forma, sino para, tras conocer estos antecedentes, intentar entender qué deberíamos esperar de la selección en la Copa América que se avecina. Una copa en la que para algunas personas, el equipo nacional es el máximo candidato a levantarse en victoria, pero para mí, no todo es como lo pintan. Primero veamos un rápido repaso de lo conseguido por Néstor Lorenzo como técnico nacional. Desde que asumió en junio de 2022, Lorenzo tomó un equipo hecho pedazos tras haber fracasado en su intento de clasificar a la Copa de Qatar, y dos años después, la selección Colombia se mantiene en zona de clasificación de las eliminatorias, con el mayor invicto actual del fútbol de selecciones, jugadores jugando en un altísimo nivel y una meta fija. Ser protagonista en la Copa América. Ojo a esta palabra, el ser protagonista no es necesariamente equivalente a estar en la obligación de levantar el trofeo. Como lo ha dicho el propio técnico de la selección, equipos como Argentina y Brasil siempre son favoritos para este tipo de competiciones, y ese es el lugar en donde Colombia quiere meterse jugando un buen fútbol y con mentalidad ganadora. Al haber sido asistente de José Pekerman durante muchos años, Lorenzo conoce a la mayoría de jugadores que hoy se encuentran en el equipo, como James Rodríguez, David Ospina, Camilo Vargas, Jerry Mina y Johan Mojica. Además de haber descubierto talentos tales como Richard Ríos o Kevin Castaño, quienes hoy por hoy son piezas clave en el esquema del argentino. Esta familiaridad con el equipo le ha permitido conectar con los jugadores y que estos respondan a sus ideas de gran manera. Sin lugar a dudas, la mano del técnico ha sido gran parte del buen funcionamiento del equipo, pero el aporte y la disposición de los jugadores han logrado formar una selección de gran rendimiento. Es tan solo mirar el nivel de las figuras como Vargas, Lucumí, Lerma, Arias o Díaz, quienes son de la partida inicial en casi todos los encuentros y cuentan con la plena confianza del cuerpo técnico. Luego de saber por qué Néstor Lorenzo ha trabajado bien, el equipo le ha respondido y ha logrado conectar tanto con los jugadores, podemos ir a lo que nos interesa. ¿Qué debemos esperar de la selección Colombia en esta Copa América? Históricamente, la selección no ha sido un gran protagonista en este torneo, pues podemos ver que solo la ha levantado en una ocasión. Se quedó en el subcampeonato en otra y ha logrado llegar cinco veces al tercer puesto. Este último parece ser suficiente premio para las aspiraciones de la tricolor en este torneo. El hecho de que la selección se encuentre ubicada en el grupo D junto a sus similares de Costa Rica, Paraguay y Brasil, hace que, conociendo los antecedentes del equipo entre estos tres combinados, además de sus enfrentamientos más recientes, donde curiosamente venció a los tres equipos, la selección deba aspirar a clasificar a los cuartos de final, pues tanto la selección paraguaya como la selección tica no han sido últimamente rivales con argumentos de peso para vencer al equipo tricolor. Pero un caso aparte es la selección verde-amarela. Brasil es el mayor padre futbolístico que tiene Colombia, y si bien en el último enfrentamiento entre ambos, ¿Colombia salió victorioso? Recordemos que la canarinha desde aquel encuentro ha realizado varios cambios en su estructura, y si bien en esta Copa no estarán varios de sus jugadores más importantes, y tampoco se viene presentando como ese equipo infalible que siempre ha sido, este encuentro de cierre de grupo, deberá ser la vara para medir qué tan lejos puede llegar el seleccionado tricolor en el certamen. De vencer a Brasil, lo más seguro es que asegure el primer puesto del grupo, un golpe de autoridad para el fútbol colombiano que pondrá a dudar a los demás rivales del equipo. Para nadie es un secreto que la selección argentina, actual campeón del mundo y de este certamen, se presenta como el máximo candidato al título. Junto al albiceleste, la mayoría de la comunidad futbolística ve a Uruguay como contendiente que podría levantar el trofeo. Recordemos que solo la selección charrúa ha podido derrotar a Argentina en las eliminatorias, y de hecho, esta ha sido la última caída del albiceleste desde aquella sorpresiva derrota contra Arabia Saudí en el inicio del Mundial de Qatar. Ambos seleccionados parecen ser los máximos favoritos para campeonar, y estos deben ser los rivales a derrotar para la selección Colombia. En un hipotético paso a cuartos de final, Colombia se mediría ante los Estados Unidos, el local y el equipo que Colombia goleó en su último partido. Como apuesta personal, diría que la selección charrúa sería el equipo a enfrentar en unas hipotéticas semifinales, y estoy seguro que muchos de ustedes coincidirán. Recordemos que el último juego de la selección colombiana y Uruguay se saldó con empate a dos en Barranquilla, pero que gran parte del trámite del mismo fue para la Colombia, que no pudo concretar muchas de las ocasiones de gol que tuvo, hecho que acabó permitiéndole al equipo uruguayo empatar en tiempo de compensación. En las últimas cuatro Copas Américas, la selección Colombia solo pudo llegar a dos semifinales, por lo que se podría decir que en esta instancia ya se habrían hecho los deberes para el equipo de Lorenzo. Pero lo cierto es que se deberá apuntar a llegar al partido definitivo, que, de nuevo, jugándomela con una predicción, sería contra la Argentina de Lionel Scaloni. La pregunta central del video se responde con esta afirmación. Se deberá esperar un equipo con mentalidad ganadora, que se convenza de ser una selección fuerte y recuerde que la grandeza se demuestra con títulos. Esta Copa América pinta a ser, citando las palabras de Lionel Messi, Va a ser una Copa América muy igualada. Y es por esto que levantarla sería un desahogo para un pueblo que lleva 23 años sin siquiera volver a pisar una final. Colombia tiene material con jugadores y cuerpo técnico para llegar a la final del torneo. Pero si hay algo que recordar, es que el triunfalismo es el principal enemigo de las aspiraciones para los equipos colombianos que han llegado a torneos importantes con grandes rachas a sus espaldas. Como hinchas y seguidores, debemos esperar de Colombia un equipo con los pies en la tierra, centrado, con jugadores comprometidos y, sobre todo, convencidos de que se puede ganar. No es descabellado pensar que el título venga a tierras colombianas, pero primero hay que ir partido a partido.